Bien, de nuevo con ustedes, esta serie con los famosos. Hoy tenemos como siempre, como costumbre, a Héctor Gómez, el Google de los deportes. ¿Verdad? El que más sabe, el más informado, el internacional. No hay otro como él. Ya no me acuerdo. Ya, ya déjalo ahí. Lo dejamos ahí. Estoy viendo cómo puedo reciprocar eso con unos cuantos y varios pintos elogios a tu conspicua, egregia, lechuguina, marrocotuda, pundonorosa y cojonuda figura de la televisión dominicana. Pero 10.000. Ya. ¿Entendiste? Ya, un día. Dios. ¿Todo bien? Qué tacañería, caramba. Aquí estábamos de nuevo. ¿Cómo van todos? ¿Cómo van los deportes? ¿Cómo van las pelotas de aquí? Dime. Tú sabes que en esta semana, antes de entrarte con el tema de la pelota invernal dominicana, hubo un tema que copó toda la atención mediática y fue básicamente el tema de la segunda suspensión de Robinson Cano, donde lamentablemente, Carlos, tú sabes que Cano en un momento determinado, era el peloteo dominicano más popular, el más admirado. Y acuérdate de ese clásico 2013, donde Cano fue el más valioso en cada una de las tres patas, ese clásico mundial de béisbol. Y ya una segunda suspensión, Carlos, 162 partidos, la campaña de 2021, y todo eso es lo que para ti no es nada, 24 millones de dólares. ¿Tú qué tú haces? No eran de él. Esos dineros no eran de él. ¿Estaban garantizados? No, no estaban garantizados, no, si lo ganaba. Si se lo ganaba. Además, escúchame, porque ustedes son unos lambones. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eso ha demostrado que, ¿cómo que se llama el hombre? Cano, Robinson Cano. ¿Cómo? Robinson Cano. Él me dice que tú eres su amigo. Eso ha demostrado que es mi hermano y mi amigo, por eso ha demostrado que deja mucho que decir su capacidad de pelotero individual sin ese tipo de cosas. Yo soy... Un pelotero con capacidad para echar para adelante, como lo hay muchos. No es para estar recurriendo a ese tipo de... Yo soy de los que pienso que quizás el mismo peloteo que cae en este tipo de cosas, como Cano, con un swing natural. Es desconfianza. O sea, como que a veces yo pienso que quizás ellos mismos no confían en su talento. No confían en su capacidad. Esa es la lectura que yo le doy. O cayó en un vicio del que no pudo salir. Y tú sabes que me resulta muy chocante, Carlos, porque ya él sabe lo que significa una primera suspensión. A una segunda, ya de antemano se descarta... Lo que viene es que votarlo. Toda posibilidad. Votarlo de la pelota, ¿verdad? Todos merecemos una... Porque va a volver. Va a reincidir. Todos merecemos una segunda oportunidad. Ahora vendría una tercera. Bueno. No, de verdad que es algo, Carlos, que... ¿Tú eres el relacionador público de él? No, 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 no. Si no que estoy... Lo admito. ¿Y por qué te duele? Me duele porque es que cuando uno tiene en un pedestal a alguien que como Cano tenía la etiqueta de Hall of Famer y de buena vez a primera todo eso caerse, eso le choca a uno. Y debo aclararle a ustedes, los cronistas, que están diciendo que eso afecta a la República Dominicana y que empaña el nombre de la República Dominicana. Eso no es verdad. Yo entiendo que sí. Eso no es verdad. Eso no afecta en nada a la República Dominicana. Ni al honor, ni a la bandera, ni a nada. ¿Por qué? Porque eso es un negocio. Y lo que ha caído es un pelotero que es parte del negocio. El problema es que cuando tú... No me vengan a involucrar. Usted ha visto cuando cae un drogadito de esos americanos en la pelota, que se afecta a Estados Unidos. No, no. ¿Alguien ha oído eso? El caso es, ahí voy, que es que del universo de todos los que han caído en este tipo de sustancias, los dominicanos tienen un 50.8%. Eso afecta al país. No, pero es que no va a afectar al país, por Dios. Bueno, yo lo veo. Le afecta a su familia, a él y a la familia, pero no al país. La imagen del peloteo dominicano se ve afectada. Y la pelota de aquí, a propósito. Bueno, la pelota de aquí, Invernal, tu equipo. Hay que ver, ¿cuál es tu equipo este año? El ISEI. Ah, bueno, el ISEI está en parte en segundo lugar. Los todos del este, que por cierto, le lanzaron un juego sin hit. El noveno que se lanza aquí en la pelota Invernal Dominicana. Junior Novoa. Mi hermano. Te envió un saludo. Me dijo, dile a Carlos que si va a ser del ISEI, porque va a ser con sustancia las cosas que yo le puedo ofrecer en base a tu decisión. ¿Va a apoyar al ISEI? Que me dé un sobre. ¿Verdad? Un sobre. Entonces, los leones del escogido. Va a seguir apoyando al ISEI. Hablarte a los leones del escogido, que tienen como gerente general un hombre de una facultad, es un joven, que es un ejemplo de esta sociedad, un joven que emerge. Mi hermano José. Ay, papá. Decirte que, por cierto, don Johnny Ventura es enfermo y toda su familia con los leones del escogido. ¿Eh? Oye, oye, ¿cómo estás? O sea, es condenado a perder toda la vida. No, no. Ahora no tengo equipo. Ah, dice Junior que no tiene equipo. Esa belleza que está aquí. Esa es la más o una de las más destacadas cronistas deportivas de este país, la distinguida colega Laura Bonelli, una trabajadora 24-7. Tiene en su honor, Carlos, de los pocos cronistas deportivos a nivel mundial que han podido entrevistar, obtener al menos una reacción de Michael Jordan. Y esa joven lo logró, tuvo alguna reacción de Michael Jordan, lo mismo de jugadores estelares activos de la NBA. Y es una joven que tú la ves inmersa en distintas actividades que tienen que ver con el deporte. ¿Está soltera ella? Que estamos ante la presencia. ¿Eh? ¿Está soltera ella? Bueno, eso entiendo que sí, porque... ¿En presencia de quién estamos? De una de las más connotadas figuras de la cronica deportiva de este momento. ¿Cómo se llama ella? Laura Bonelli. ¿Por qué ha venido antes, Carlos? Ay, dice ella que ha venido antes, que por qué tú... ¿Laura Bonelli? Sí. Ese era el linaje. Ah, el linaje, allá bolengo. Esa está en la pelota y bregando con peloteros y cosas de esas y crónicas porque quiere. Le vieron a decir a eso. Me apasiona, me encanta. Porque me gusta y me apasiona. Ahí está. Le gusta y me apasiona. Bien, gracias, Héctor. Como fue un placer y nada, en esta nueva etapa... Seguimos en contacto. ¿Fuera? Bien, volvamos en breve. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!